No sé qué te habrá contado, que eres tan decidido No te irás desde el helado, se me hace que escurrido Si pases por tu casa ni crees que soy tu querida Yo no hago rosa con gato, porque me amará la vida No te irás desde el helado, se me hace que escurrido Si te agujas de muchacho, encima de pantalones Tú eres puro vato gacho Por el barrio donde vivo, no me olvidaba decirte Querían van echando hierbas, no vayan a confundirte No me pases por mi casa, ni crees que eres mi querido Que todos los cosicones, aquí te abrazan conmigo No me presumas, tostones, tampoco de muchachos Lástima de pantalones, tú eres puro bandogacho